Hola, bienvenidos a Especiate conmigo, tu canal de recetas con ingredientes naturales para comer sano y rico. Yo soy María y hoy preparo té helado con limón, muy refrescante, saludable y riquísimo. La mejor alternativa si no quieres tomar refrescos artificiales o industriales. Vamos a verlo. Comenzamos poniendo una bolsita de té negro en una taza y llenamos hasta la mitad con agua hirviendo. Dejamos reposar dos minutos. Mientras, cortamos unas rodajas de limón que colocamos en la jarra o vaso en el que vayamos a servir. La llenamos hasta arriba con hielo. Sacamos la bolsa de té y endulzamos con miel cruda o con nuestro endulzante natural favorito. Por último exprimimos unas gotas de zumo de limón, traspasamos el té a la jarra con hielo y ya está listo para disfrutar. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!